Mi madre de Extremadura y mi padre de León. En Hospitalet. Me gusta Hospitalet y me gustaría Hospitalet si pudiéramos hacer más cosas para mejorar Hospitalet. Pues pasa que está partida por las vías, por incumplimientos de gobiernos españoles, pasa que falta inversión en los barrios, pasa que hay muchas necesidades sociales, hay mucha falta de guarderías, podría mejorar mucho Hospitalet. Y tal. La familia siempre paro en castellano. I'm sentu català. Estoy español, pero no soy español. Porque tampoco quiero ser francés, quiero ser catalán. Y también me gusta mucho Francia. Y tengo amigos en el extranjero y tampoco quiero ser, no sé, quiero ser catalán porque soy catalán. Muchísimas y espero disfrutarla muchos años cuando vaya por allí. Y espero que les de eso lo mejor a los españoles. Mis mejores amigos son andaluces, son de Madrid, entonces yo, no sé, tengo familia por toda España y no tengo ningún problema con España. Creo que se ha intentado ya todo. Y es la única solución que nos han dejado. Y tal como están las cosas, cuanto más tardemos, peor todavía. Tenemos un Estado que nos está perjudicando continuamente, tenemos un Estado con déficits democráticos, tenemos un Estado que es un fracaso absoluto. Entonces, cuando un Estado no funciona, mejor hacer uno nuevo. Cataluña ha intentado reformar España y siempre ha recibido un no. Entonces, cuando, después de tantos nos, creo que es hora de que Cataluña apueste por su propio modelo de Estado. Dependerá de nosotros, de nadie más. Y como poco será igual de mala que lo que tenemos ahora. O sea, que tenemos para mejorar todo por delante. Quiero una república de ciudadanos libres, donde seamos nosotros, los ciudadanos, los que decidamos sobre los asuntos públicos. Que es lo que es una república. Me gustaría que fuera un ejemplo para otros países, por ejemplo España. Y que pudiera España reformarse y emprender la senda que ha tomado Cataluña. Porque creo que hace falta romper muchos tabús, muchos esquemas mentales de gente que piensa que por ser castellano parlantes no va con nosotros la independencia. O porque no podemos sentirnos catalanes igual que al que habla catalán. Y muchos catalanes que piensan que porque hablamos castellano no somos tan catalanes como ellos. Y apostamos por el país igual o más que ellos.